esta casa es un estimado que venimos a dar este es un vendedor a este dueño de esta propiedad que la acaba de comprar yo lo conocí hace como unos siete años le pinté su casa él hizo una casa nueva y después ahí vivió como tres años luego la vendió y así es que yo lo conocí a él cuando yo llegué a la casa de este dueño de esta propiedad él con él este contrató a una compañía y esa compañía me contrató a mí luego éste me conoció y en otros proyectos él me contactó y así fue que yo conocí a este comprador y vendedor de casas esta casa miren me dijo que lo él sólo quiere que le pinte ladrillo quiere que le pinte los los caras miren los los caras miren son esos no se confundan los verdes miren se llaman los charters entonces tienen que darse cuenta que los charters son uno los garrers son otros son esos que van ahí miren entonces los garrers sólo se van a pintar aquí en la bajada miren chequen eso todo lo de arriba miren es de plástico es vinyl ahí arriba miren todo es plástico lo único que es de la ventana son de madera entonces sólo lo vamos a hacer el press watch a todo el plástico vamos a cambiarle de color a ladrillo a color blanco vamos a pintar los garrers los garrers también vamos a pintar los charters y vamos a pintar las ventanas que son de madera miren vamos a pintar los en ríos entonces como ya están un poco dañados miren voy a tener que lavar todo esto la casa la voy a lavar a presión también voy a lavar a presión que le caiga toda la pintura dañada le voy a poner primer y lo voy a pintar porque estoy ahí ya estaba pintado entonces sólo es primer y más pintura vamos a pintar todo el ladrillo porque este ladrillo de color rojo ya casi nadie lo usa aquí miren todas las ventanas tengo que esto que ustedes ven aquí miren uno les llamamos el mosquitero otros les llamamos el store windows entonces el store windows lo voy a remover porque estas ventanas son de madera y ahí miren eso si tengo que ponerlo en el presupuesto cuando son de madera ahí si hay un poco de trabajo y cuando son de vaino lo de plástico sólo se lavan y así se quedan entonces lleva un poco más de mano de obra este es el metro que les he enseñado miren otros vídeos es de 100 pies con este yo mido todo el ladrillo y ya les he hecho vídeo yo de este láser miren en esta ocasión el láser sólo lo voy a ocupar para sacar la medida hacia arriba yo saco aquí la medida para arriba y así hacia abajo entonces ya tomo la altura del ladrillo ya con esta cinta tomo la altura de lo largo de todo el ladrillo que voy a pintar gracias a mi esposa que es la que me anda grabando este para hacerles este vídeo les iba a grabar de la parte de atrás pero llegaron los carpinteros y van a restaurar un de que está en la parte de atrás entonces ya no puede grabar ese de tampoco ya no lo voy a poner en la cotización hasta que esté terminado entonces amigos miren así así me dimos nosotros con esta cinta no tiene que ser exacto sólo es para que tú tengas una idea de cuánta pintura vas a usar y que puede estar en un precio de un presupuesto que no te vas a salir de los límites esto sólo es un más o menos así que amigos gracias y ya no puede grabar más y estén le puede estar subiendo más vídeos de cuando estemos en este proyecto saludos